¡Hola a todos! Este viernes 30 de agosto a las 2 y 30 de la tarde se va a llevar a cabo el clásico del fútbol femenino entre Alianza Lima y Universitario de Deportes, correspondiente a la ronda final partido de vuelta de la Liga Femenina Apuesta Total 2024. El escenario es en el estadio Alejandro Villanueva, ubicado en el distrito limeño de La Victoria. Esperemos de que haga un excelente partido y que solo uno de ellos será el equipo ganador. Suerte para ambos equipos. ¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!